El presidente del Estado ha señalado en las últimas horas que es lamentable que pese a haberse derogado el artículo 205 de la Ley del Sistema Penal Boliviano, un artículo que provocó la movilización del sector salud, hasta ahora los médicos y los trabajadores del sector en cuestión no hayan levantado su medida de presión en la capital oriental. Álvaro García Linera dice que no entiende cómo los médicos y los trabajadores en salud están castigando de esta manera a la población cuando la Asamblea Legislativa ya dejó sin efecto el artículo que provocaba el estado de emergencia del sector. Me da mucha tristeza, me da mucha tristeza, me da mucha tristeza que castiguen de esa manera al pueblo cruceño. Querían que se cambie el 205, lo hemos cambiado el 205. ¿Y ahora qué? Ahora nos están pidiendo que hay que dialogar, no, nos están pidiendo que negociemos el que no se los descuente. Usted, si trabaja, pagan. Si no trabaja, ¿qué pasa a usted? O cualquier ciudadano de Santa Cruz, si no trabaja, ¿qué sucede? No sabemos. Estamos dispuestos a dialogar los descuentos que se lo pueda hacer ya no en un solo mes, sino en dos meses, o en tres meses, o en cuatro meses. Eso podemos dialogar. Pero que nos pidan, oigan, hemos hecho paro. Y encima, páguenme por hacer paro. No. Hay cosas que tienen un nivel de raciocinio mínimo y que no se pueden justificar. Entonces, en el fondo, lo que están pidiéndonos es que se les pague por haber hecho paro. ¿Por qué a ellos y al resto, cuando una persona en una fábrica o una empresa no va a trabajar porque tuvo que quedarse en la casa, había un problema familiar, no le pagan ese día. A todos es así. A todos es así.